¿Edad? 26 años ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? 4 años y 6 meses ¿Causa? Tráfico de drogas ¿Qué te gustaría ser? Millonaria Artículo 1 Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución Ni penado sin juicio previo Ni considerado culpable Mientras una sentencia firme No desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza ¿Y esto? Eso no es mío ¿No me acaba de decir que armó solo la valija? Sí, pero la valija no es mía, a mí me la prestaron Rodríguez ¿Me copia? Lo único que importa es salir de las celdas No Yo no iría a la casa de abuelo Ni de visita ¿A dónde voy a ir? Nos ayudamos Si querés, podés ser parte de la familia No 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 No